¡A lo peyaron! 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 Pero otra vez, ¿no? En nuestra cancha... Vamos a ver si vacunamos al defensor. ¡Bienvenido, suruguayos! ¡A malos pensamientos! ¡Vamos, peñarón, que se puede! ¡No, no, no! Tratarán de crear una forma de entrar en tu mente Para que imagines que vivís en un mundo feliz Buen fin de semana Buen fin de semana para algunos Sí, sí Buen fin de semana para algunos Repitiendo palabras que luego tendrás que decir Pero otra vez, ¿no? En nuestra cancha Sí, ¿qué pasó? Que deberíamos huir Lejos de aquí Lejos de aquí Como salvaje Le faltó respeto Una gran falta de respeto a lo que hizo hoy Tratarán de crear una forma de entrar en tu mente 14 grados la temperatura Y arranco con la temperatura 14 Porque tenemos 14 grados A los 14 minutos de las 3 de la tarde Y el 14 es el borracho ¿No? Que en este caso no sabemos quién es No, no sabemos Ni queremos saberlo Bienvenidos todos a malos pensamientos ¿Cómo pasaste? Muy bien, muchas gracias por preguntar Bienvenidos todos a malos pensamientos El clásico de todas las tardes Desde azul 101.9 El abrazo para toda la gente que nos está escuchando en la capital Vaya uno a saber Qué están haciendo mientras nos están escuchando Pero no importa, de eso se trata De acompañarnos juntos De estar juntos en la tarde A pesar de la lluvia A pesar del día gris A pesar de la humedad ¿Es lluvia? ¿O es llanto? Es lluvia Es lluvia Llueve en la ciudad de Montevideo Final 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 Desde Montevideo Para todo el país Vía satélite A través de la cadena Malos pensamientos El abrazo El abrazo para toda la gente Que nos está escuchando En todo el Uruguay El abrazo para toda la gente Que nos está Escuchando En todos los rincones De esta patria A través de la cadena Malos pensamientos Vía satélite ¿Qué pasó? Muchachos Muchachos Esto es una Es una radio Esto no es un vestuario ¡Eso es un vestuario! ¡Corón, bombón! ¡Uy, ya! Menos mal Se van Se van como los Todavía siguen saltando Los jugadores de defensor ¡Qué partido el sábado! Una gran falta de respeto A lo que hizo hoy Una forma de entrar en tu mente ¡Un choreo! ¡Un choreo! Un partidazo, ¿no? Para aquellos que lo pudieron ver Sí, sí Para aquellos que lo vieron Y que no puedas resistir Defensor le ganó Sí A Peñarol en su cancha En el estadio En el estadio, Urinegro ¿Qué pasó? Pero otra vez, ¿no? En nuestra cancha ¿Otra vez? Pero otra vez, ¿no? En nuestra cancha Pero otra vez En nuestra cancha Pero otra vez Pero otra vez Pero otra vez ¿Cuántas veces va a entrar? Hermoso partido de fútbol Entre defensor y Peñarol Ganó el que tenía que ganar Sí De atrás y con nueve ¿Por qué? En la cancha, Urinegra A lo Peñarol A lo Peñarol Seguir perdiendo A pesar de las predicciones Del presidente Urinegro A pesar de las predicciones Estamos acá en Miami En el aguante Sí ¿Escucharon? Estamos acá en Miami En el aguante Vamos a ver si vacunamos A defensor El video El video de Damián Y el presidente Urinegro Es brutal Se empezó a viralizar Para que no lo piense Un video De Juan Pedro Damián Donde dice Esto Saluda a alguien En particular Y le dejo Un mensaje Como este Estamos acá en Miami En el aguante Estamos disfrutando Un poquito Pero ya el sábado Vamos a ver si vacunamos A defensor Y después Vacunamos a los muchachitos Que allá del parque central A los muchachitos Del parque central Ese es el presidente Urinegro ¿No? Santiago Está afuera esa pelota Está afuera No cobró el árbitro No cobró Defensor atención Sí Ay, ay, ay El remate ¿Qué pasó? Gol, gol, gol Gol de defensor Gol de defensor El 15 Coudo Y gol de defensor Liquida el partido No sé Vamos a ver Peñarol Vamos 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 Faltan siete minutos Dan el gol Dan el gol 3 a 1 Se puso defensor Y Peñarol Muy bien Quiso hacer la gran bolso De dar vuelta al partido En el Vamos Peñarol En los descuentos 3 a 1 Sí Y claro Vamos que es gol Sí Muy bien Gol de Peñarol Vamos Peñarol Que se puede 45 Peñarol 3 a 2 3 a 2 Quintana Vamos Peñarol Que se puede Hay tres minutos Para empatar El partido Y clasificar Rito Vamos Peñarol Este es el El relato De Enrique Ananía El relato Auri Negro No le dio a Peñarol Pero hizo las cosas bien Faltan 20 segundos Igual un minuto Vamos a tener que agregar Claro A ver si lo hace Ferreira Sí, claro Va sacando la pelota Terminó 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 La histórica victoria Defensor Acá en el fin del siglo Heroica victoria Defensor Sin duda Frente un Peñarol Que lamentablemente Vuelve a fallar Y Quedamos a medio camino Allá estaba Rossi Queriendo Reaccionar Hay tan grande también Sí Muchacho Ganó Defensor Ganó Defensor Ganó Defensor El sábado ganó Defensor Frente a Peñarol Y el domingo ganó Nacional Frente a Cerro Todavía Los finalistas Una vez terminado El intermedio Son Defensor Y Nacional ¡Ay Dios mío! Final Finalísima del intermedio Defensor Nacional El próximo domingo Y a propósito De la finalísima Del intermedio Atención A partir de este momento Bolso al 101-7 Violeta Al 101-7 Violeta Violeta Al 101-7 Bolso al 101-7 Vamos a estar sorteando Las camisetas Oficiales La camiseta Oficial Umbro Del Club Nacional De Fútbol Y la camiseta Oficial Más Uruguay Del Defensor Sporting Club Un abrazo A la gente De Umbro Y a la gente De Más Uruguay Mañana Hacemos El sorteo Bolso Al 101-7 Violeta Al 101-7 Cuanto más mensajes Envíes Más chances Tenés La camiseta Violeta La sorteamos La oficial De Más Uruguay La camiseta Del Bolso La oficial Blanca De Umbro La oficial La sorteamos También Bolso Al 101-7 Violeta Al 101-7 Las camisetas De la final Del Intermedio Defensor Sporting Nacional La sorteamos Mañana Podés participar Desde todo el país Cuanto más mensajes Envíes Más chances Tenés Bolso y Violeta Al 101-7 Solamente Peñarol quedó afuera ¿No? Del anual Afuera del anual No está Pero está lejísimo Todo Se está remando Ves Y entre los dos Presidentes El de Nacional Y el de Peñarol No hacemos uno Un desastre Los comentarios De los dos Dice Zair Bueno Perdón Lo que dice Damiani No está mal No Lo que pasa Que le sobraron Vacunas Vamos a ver Vamos a ver Si vacunamos A Defensor Y después Vacunamos A los muchachitos Que allá Del parque central A los muchachitos Sí Peti El domingo Defensor Les gana A ustedes Como ya les ganó Una vez ¿Te acordás? Dice Jorge Bueno Puede ser Sí Gran clásico El próximo domingo ¿Qué? ¿Cómo? Y sí Últimamente El clásico Es este Peti Regalá entradas Para el clásico Bueno No hay clásico El clásico Histórico No hay Hay otro clásico No te vayas nunca Damián Y dicen al 101-9 Por favor Peti Soy hincha Muerte de Peñarol Pero lamentable Mi cuadro Y con estos jugadores No vamos a pelear El campeonato No Y más lamentable Los dirigentes Que no se dan cuenta Sí A ver Me parece que Lo rescatable De Peñarol Es Nathan Nande Que le mete Como un caballo ¿No? Peti Buenas tardes Por favor Léeme este mensaje Pero decilo ¡Qué rica Defensor El sábado! Peti Damián Está trabajando Para el Ministerio De Salud Pública Por el Frío Por el Invierno Debe estar trabajando Con el tema De las vacunas Peti Peti Soy Juan Mirá como llora el cielo Mis compañeros de laburo Están todos abrigados Debe ser Debe ser Que sintieron Que sintieron frío Que sintieron frío El sábado pasado Peti Peti El ADN El ADN De Peñarol Que lo había encontrado Leo Ramos Significa Afuera de nuevo ADN Abajo de nacional Sí ¿Qué significa ADN? Afuera de nuevo Abajo de nacional Peti Soy Washington No te hagas el vivo Que vos miraste El partido del mancha También Un poquito Un poquito Lo vi El segundo tiempo No lo vi A propósito De esta definición Atención Vuelve Hoy El momento Baboso Ojo Educación Al 2 400 8 2 3 5 Momento Baboso Llamo a la mujer Y le susurro Algunos versos Sobre el amor Pero ella Se quedó quieta Si no más Y ahora sabe Que no está solo Baboseá con respeto Con sorna E ironía Al 2 400 8 2 3 5 Le faltó respeto ¿Pueden babosear todos? Incluso los de Peñarol ¿Por qué no? Al 2 400 Siempre hay una excusa Para babosear Al 2 400 8 2 3 5 Momento Baboso Dos jugadores Además en la cancha No supo cómo ganarlo Al 2 400 8 2 3 5 Momento Baboso Pero otra vez En nuestra cancha Babosear Con todas las ganas Que quieras Que quieras En nuestra cancha Baboso Al 2 400 8 2 3 5 En nuestra cancha Vacío oscuro Sin poder Teniendo Teniendo la realidad Peti sos un baboso Sin memoria No tengo Tengo memoria Pero hay que babosear Cuando se puede Peti los de Peñarol ¿Por quién hinchan el domingo? Bueno no sé Alguien que me diga Que dijo la madre De Frascarelli De Gurusiaga Yo creo que son injustos Con Gurusiaga Lo digo En serio Los ha salvado Varias veces Gurusiaga No sabe salir Eso es lo que dicen Puede ser El arquero Pero no es un mal arquero Es un buen golero Peti soy man ya muerte Pero solo Nandes Y el cebolla Merecen estar en Peñarol Es cierto Me olvidé El cebolla También Muy bien Wanderers Con los mismos puntos Que Defensor Y no definimos el torneo Esto es un mamarracho Esto es bullying y pico Es bullying y pico Por favor Presidente ¿Vio el partido De Defensor Peñarol El sábado pasado? Una vez más Una vez más Le dieron vuelta El partido En la cancha Se me cae la cara De vergüenza Sí, no Me imagino Claro Si fuera de Peñarol Ahora, qué increíble Che ¿Qué hay debajo Del estadio Aure Negro? Algo Algo jodido Debe haber Alguien Alguien debe haber tirado 101-7 101-7 También desde todo el país Grábenselo Hermano Grábenselo Peti Llueve torrencialmente En Sarandí Grande Dice Carmen Peti Peñarol Está como Sendik Otro año sin título Ese estadio Está embrujado Primero plaza Ahora Defensor Lo hicieron En un cementerio ADN Quiere decir Arriba Defensor Nomás ADN Quiere decir Ahora Dependemos De Nández ADN Quiere decir Arriba de Nadie Saludos Dice Eduardo El Verdunero Bueno Ya saben Momento baboso Al 2-400 8-2-3-5 Babosea por allí Y al 101-7 Bolso Y Violeta Las camisetas oficiales De Umbro Y más Uruguay Las sorteamos Para la gran final Del domingo Se viene el día del padre Se viene el día del padre El próximo domingo Acordarse de llamarlo Mandarle un whatsapp Escribirle por facebook Instagram O algo de eso Ya es como básico Sí Enseñarle a usar Snapchat Snapchat Es único Pero el próximo domingo Kering Kering te invita a compartir Un momento Único con tu viejo Básicamente eso Kering Para celebrar El día del padre Básicamente Básicamente Se terminó Se terminó ¿Cómo? Se terminó Se terminó Se terminó Por favor No, 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 está bien Por favor No, 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 está bien Está bien No me meto más No me meto más Un bullying de este tipo Es bullying, es bullying Una vez más Una vez más Peñarol ha perdido En su estadio Presidente Se terminó Ha hecho el consejo de ministros Hoy mismo Hoy mismo